Golpes en el corazón, para la gente que está dormiendo, con mucho gusto. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas, te damos a mi vida. Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor, pero tú, que me has dado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy perfume si me olvidas, salí mal con mis amigos, porque tú no los querías. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir, para sanar las heridas. Voy a buscar otro amor, ya me arruinaste mi vida, rompiendo mi corazón. Yo te regalaba todo, con mi madre discutía, me quería abrir los ojos, perdóname madre mía. Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor, para sanar las heridas. Voy a buscar otro amor, ya me arruinaste mi vida, rompiendo mi corazón. Con placido, improvisado.